A ver que nos van a dar en esta ocasión, a ver que tenemos, que tenemos por aquí Y tenemos lo que es, ah miren la cabeza, la cabeza de este, de Piggy va Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Razerge Y les traigo un nuevo gameplay aquí de este jueguito llamado Kitas amigos Este juego del gato y el ratón, y en esta ocasión podemos sacar lo que es el final secreto del capítulo 3 amigos Ya por fin lo han sacado aquí para desbloquearlo en este nuevo jueguito Así que vamos a darle aquí play y comenzamos Y bueno ya estamos, ya estamos, bueno parece que se ha acabado la partida Marca ahí cero, cero de tiempo, bueno había corriendo otro compañero Pero no sé por qué está aquí, no sé si le pusieron tiempo, lo quitaron Bueno no sé qué están haciendo, miren, este ya se dio el cohete, pero no arranca Ah no sé, creo que se buggeó o algo así Bueno amigos yo creo que voy a entrar a otra partidita y ahorita comenzamos Muy bien amigos aquí vamos, ahora sí espero que ya funcione bien la partidita Porque la vez pasada no sé por qué, marcaba ahí cero y todavía estaban ahí los jugadores Bueno estamos en la intro, vamos a adelantarla Listo, ya estamos acá y vale a ver qué tenemos por aquí Tenemos un nuevo ítem, tenemos un número 2, bueno me lo llevo Bueno ahorita tenemos la ayuda de los compañeros, así que yo creo que esto va a ser mucho más fácil Vamos a ver de este lado, bueno no hay nada Qué hay por acá, miren está el encendedor, bueno también me lo voy a tomar Vamos a ver de este lado qué hay Vale, oh aquí hay algo, aquí hay algo Qué es esto, bueno un cable negro A ver voy a cambiarlo por este número, por este 2 A ver tiro esto, tomo acá el cablecito Ok, qué, wow Kitty no, ay Kitty ya salió de celo No, no, voy corriendo, listo ya lo perdí Uf, otro Pokémon es captura, vale qué es esto, a ver Ah nos pide aquí otras cosas, a ver, necesitamos un palo y algo ahí como gris Bueno a ver si lo encontramos por acá Pues sí amigos ya pusieron más cosas acá Bueno a ver tengo este cable Ah mira que dejaron botado el encendedor Bueno vamos a ver de este lado, todavía no va en la casita Necesitamos la llave roja Y vale aquí nos pide algo, a ver Ok, otro puzzle nos está pidiendo Ah aquí, aquí es el cable, ok a ver Vamos a colocar el cable Y nos falta una especie como de manzana También una manzana este roja Bueno vamos a ver de este lado Ay ay anda Kitty, anda Kitty Oh creo que ya va a capturar un compañero ¿no? Oh sí lo va a capturar, a ver Eh bueno ya tomó la tabla No, ya lo capturaron Capturan los compañeros amigos, no, no puede ser Bueno voy a tener que este esperar a que Kitty se vaya A ver Espero, espero, aquí me quedo Vale está Kitty, ahí está Kitty Creo que viene por mí ¿no? Voy a dar la vuelta Eh vale, ah ¿qué es esto? What? Ah nos pide una llave anajada Ok amigos, tenemos aquí otro puzzle A ver aquí tenemos llave amarilla Eh, voy a revisar en la parte de arriba A ver, bueno aquí nos pide el control remoto Como siempre Checamos aquí arriba Y vale, ahí este mueble no estaba ¿va? Nos pide algo, eh, una hacha Ah parece una hacha ¿no? Creo que sí Bueno a ver, entonces tenemos que armar algo Tenemos que conseguir una hacha Y también este, armar acá adelante Lo que es este, otro puzzle Que nos pide la manzana Bueno a ver, voy a tomar aquí la tabla Vamos a completar el puzzle Ya que aquí lamentablemente Atraparon los compañeros Aquí otra cosa, una E Bueno ahí está Vamos a poner la gasolina Y listo, ahí está Ya prendimos esto Eh, con la gasolina se liberaba Este ¿Qué era? Ah este, el agua de la piscina ¿Va? Bueno a ver, no está Kitty Vamos a ver que por acá Ah no hay nada No hay nada amigos Vale, entonces vamos a tomar la iva roja Vamos a probar Nos quedan siete minutos Siete minutos todavía Vale, no se ve Kitty Entonces vamos a ver ya acá adelante Oh, oh rayos A ver Ah Kitty, Kitty viene Viene Kitty Rayos Me habrá visto No, si me vio Me vio, me vio Vale, vale Voy a darle aquí la vuelta Voy a darle la vuelta Eh, what ¿Qué es eso? Oh, está saliendo ahí el humo Un humo Ahí blanco What Ah, ya completaron el puzzle Ok Entonces cuando se coloca la manzana Y este Ah, no A ver Tiro esto, tiro esto Vale Eh A ver por acá Ah, ya primero Miren, primero la mecha Pero faltan todavía los cohetes Ja No había visto que se podía hacer esto Eso primero Bueno, entonces A ver este ¿Qué más necesitamos? Vale, ahí está Kitty Tiene lo que es Ah, miren Un cuadrito de color Bueno, este Voy a tirar la llave roja Vamos a tirar esto Y voy a colocar el cuadrito de color Aquí A ver Espero que ya hayan abierto No, todavía no abren Miren Nos falta entonces La La este Ahora voy a tirar el encendedor Nos falta Nos falta aquí otra cosa Necesitamos la barreta, va La barreta Pero todavía no abren aquí Esta parte, eh Entonces sí Hay que buscar la barreta ¿Quién la tiene? Aquí tiene la barreta Ah, no se ve que alguien la tenga No, nadie la tiene Oh, no Vamos a tener que buscarla, eh Vamos a tener que buscar la barreta Ya que nadie la tiene Vale, vale Entonces a ver Me rezo Vamos a ver por acá Ok, ahí está Kitty Como que tiene intenciones De capturarme Pero no No lo voy a dejar Vale Subimos, subimos A ver Vamos a ver por acá Ok, no hay nada No se ve Kitty Vale, creo que ya perdimos a Kitty Muy bien Entonces, bueno Tengo un cuadrito de color Ahorita ya abrí la La casita aquí, este Roja Entonces vamos a, este Abrirla A ver Vamos a ponerla Vamos a poner el cuadrito Bueno, acá el compañero También llevaba un cuadrito de color, eh Bueno, a ver Entonces lo ponemos Ahí está, el primer cuadrito Muy bien Ahí está el primer cuadro Pero necesito la barreta La barreta ¿Dónde la habrán dejado? Necesito la barreta Este tiene el cuadrito de color Sí No, ¿dónde está la barreta? Ah, no puedo brincar Este Aquí la Las tablas Oh Si no se ve la barreta, eh No han No han desbloqueado nada A ver, aquí hay otra cosa ¿Otro número? Ah, vale Parece un 9 Un 9 Bueno, aquí hay un compañero encerrado Ah, no lo puedo ayudar Necesitaría la La barreta Eh A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No veo la barreta, amigos No sé quién la tenga Aquí Ah, ya abrieron esto Miren Ah, ya El compañero de acá atrás Tiene la barreta Ok Bueno A ver, vamos a salir por aquí Entonces Ah, miren Ya abrió Ya abrió esta parte A ver, voy a tomar Ah, no lleva La lleva de su Ok, entonces me la llevo Vamos a llevarnos aquí La barreta Y la lleva de su Me la llevo Ok Aquí nos pone un cuadrito rojo A ver A ver, este Vamos a tirar esto Tira esta cosa Y me llevo el cuadrito rojo Cuadrito rojo Ahí está, ya lo tengo Muy bien Entonces, vámonos Vamos a colocar el cuadrito rojo Oh, no hay que apurarnos Porque el tiempo, amigos El tiempo se acaba Vale, me apuro, me apuro Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Ahí está Eh Vamos a poner aquí Cuadrito rojo Listo Ok, ya lo coloqué Vamos ahora por Este La caballita De aquí frente va Y todavía hay que armar Esto también Rayos Rayos No, si son muchas cosas Las que hay que hacer Bueno, a ver Ah, bueno Ahí ya sale la ganzúa Pero creo que ya Ya abrieron todo Vale, a ver Abrimos aquí esto Bien, ya tenemos el cuadrito verde Y con esto sacamos El cohete De color verde Vamos aquí a sacarlo A ver Vamos, vamos Ahí está el cohete Bien Ya tengo el cohete Vale, perfecto Ahora Vamos a ponerlo Creo que ya Ya con este Ya despega, ¿no? Oh, a ver Kitty Kitty, Kitty No Salió Kitty Vale, si nos falta El otro cohete De acá adelante A ver, me apuro Vamos a dar aquí la vuelta No, Kitty Casi me alcanza Rayos A ver, a ver Voy, voy, voy Cuidado Ahí viene Kitty Ya, me di la vuelta A ver De este lado ¿Qué falta? El cuadrito de color El cuadrito de color Pero Creo que lo tiene el compañero, ¿no? De aquí junto Ahí lo anda persiguiendo A ver No, cuatro Oh, mira aquí hay algo Ah, el hacha Bien Tengo el hacha Vale Voy a abrir Voy a abrir este Voy a abrir la Acá La cosa que estaba en la casa, ¿verdad? En la casa este Principal El mueble Bueno, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo A ver qué nos dan Vamos, vamos Vamos, amigos Vamos Tenemos que Lograr sacar Este nuevo final Y ahí están los compañeros Están ahí encerrados Hubiera agarrado la ganzúa Para ayudarlos Bueno Ah, Kitty Kitty ya se quedó hasta atrás Muy bien A ver qué nos van a dar En esta ocasión A ver qué tenemos Qué tenemos por aquí Y Tenemos lo que es Ah, miren Está la cabeza La cabeza De Este De Piggy, ¿va? Aquí de prueba Pig A ver, voy a tomarla Tómala Bien, amigos Tengo la cabella esa No manches Supongo que con ese Se va a sacar el final secreto, ¿no? Ala, qué padre Bueno, ya tenemos ahí Este Desbloqueado Este El ítem Creo que es este Para sacar el final secreto, ¿no? Bueno, ahora ¿Qué nos hace falta? Ah, perdí el cohete Va, pero ¿Dónde está Eh Compañero Que tiene el cuadrito de colores No lo encuentro Oh, ya lo sacaron Ya lo sacaron Bien, a ver Ya se vieron, miren Ok, vamos a abrir entonces acá Ya para sacar El control remoto Y terminamos con el fuego Vale, ahí está Lo tengo Tengo la No, no tengo la llave No A ver, creo que la agarró este, ¿no? Ah No la lleva No agarró la La llave amarilla A ver Ah No, no se ve Ah, ya ni vi Se agarró la llave amarilla, ¿eh? Se la llevaron A ver, ¿dónde está Kitty? ¿Dónde está Kitty? No lo veo Ah, ahí está Kitty, ahí está Se durmió, se durmió Ok Ok, amigos Creo que ya Ya van a desbloquear el final, ¿no? A ver Eh, falta que saquen el El control remoto Está aquí junto, ¿no? A ver, ahí está Ah, ya lo pusieron aquí Pongan, pongan el control El modo Oh, ya lo pusieron bien, amigos Ahí está Ponlo Pon el control Eh, no lo pone ¿Por qué no pone el control? Ah, rayos, rayos ¿Por qué no pone el control? Ah, que lo pongan Ahí está, ya Exit, ok Me llevo la cabeza aquí de De Peppa Pig Miren, ahí está Listo Listo, amigos Eh, ahí está El emblema Este Final Capítulo 3 Y final secreto A ver, ¿qué dice? Dice Oh, no, la tele No estoy trabajando Muy bien Ya tenemos Tenemos las nuevas medallas Bueno, ahí está Kitty Acaba de entrar Bueno, hasta ahorita Parece que todo está normal Oh, no, mira Ah, tiene cámaras aquí Eso es nuevo, ¿no? Esas cosas verdes Son como cámaras Vale Bueno, ya tenemos aquí El primer cambio Y ahora A ver, ¿qué va a pasar? Eh, ¿what? ¿Me caí? Ah, no pasó como En la vez pasada Miren Ah, me resbalé Se muere de risa Aquí Kitty Bueno, ahí vamos corriendo Miren, está todo lleno De cámaras Qué raro, amigos ¿Por qué saldrá eso? Oh, está hablando aquí Con Peva Pig Miren, con Penny Dice Oh Ah, ¿qué va a pasar? Dice Ja, ja, ja Vale Ah, miren, se lleva la cabeza ¿Qué rayos? Ok, nos estamos riendo No sé por qué Y ya se regresó Se regresó Penny En su casa Con la cabeza Que llevábamos al final Bueno No sé qué está sucediendo Amigos Y ahí vamos a entrar Aquí a la feria De Mr. P Y todavía no termina Eh, miren Creo que continúa esto Ok, salimos Salió Kitty Se sigue riendo ¿Por qué se ríe Kitty? A ver, ahí está Ahí está Penny Dice Me vengaré Oh, dice que se va a vengar Penny ¿Qué le dijeron? Algo feo Ah, trae un bat Miren Ah, trae su bat Ah, no mames Le pegó Le pegó en la cabeza Kitty Se lo aventó Desde la ventana Ahí viene este Ahí viene nosotros Bueno, ahí vamos nosotros A ver que este Oh, aquí se lo lleva Se lo voy a abrir de nuevo Aquí a la feria De Mr. P Y qué más Qué más va a suceder Bueno, todavía continúa Parece que sí está largo Aquí el final Oh, mira Aquí está Aquí está A ver Bueno, ahí están Los robots que vimos Al final del capítulo 3 Dice Ah, street Sin Obviamente De tener que Ah, es que pasa bien rápido No puedo leer Bueno, ahí está el emperador De las televisiones Aquí lleva este A nuestra novia Dice ¿Qué tienes ahí? Ok, bueno Va todo normal Dice Oh, es Pinky De Kitty Dice Pinky Tú serás borrada Por romper las reglas Del televerso Bueno, hasta ahorita Va normal Como siempre Y creo que estaban bailando ¿No? Las televisiones Ah, sí, está una esfera De disco ahí arriba Y entonces ahí Este, la borran Sí, mire La borraron No Bueno, ya Ahí se acaba normal Supongo que ya es el final Espero que sí Y siguen apareciendo Estas cosas verdes Quién sabe por qué Y bueno, amigos Pues ya Ahora sí Hemos sacado Lo que es El final secreto Aquí de Kitty Que bueno, sí está divertido No lo entendí muy bien Porque este Le llevamos la cabeza Ahí este Se la llevaba Lo que era Penny Y como que se estaban riendo De ella Y al último Nos fuimos corriendo A la feria De Mr. P Salió Kitty Y al último Le dio un batazo Ahí este Penny Desde la ventana Estuvo gracioso, eh Sí tenía ahí varias Partes graciosas Y bueno, amigos Pues ya Vamos a dejar hasta aquí Este nuevo gameplay De Kitty Desbloqueando El final secreto Del capítulo número 3 Ya sacamos por ahí Otras dos medallitas Que nos dieron al final Y bueno, amigos Espero que este nuevo video Si les haya gustado Denle manita arriba Si me gustó También escúrese al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Razerge Y nos vemos Hasta la próxima